¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amiga, tú eres la única que viene a un restaurante y pide ensalada y sopa para comer. Si un hijo le hiciera esto... ¿Te gusta el agua? ¿Te la quieres tomar? Tómatela. ¡Ay, Julián! ¿Cómo lo corregiría? Que Dios te... Aprenderá a respetarme. ¿Me vas a pegar? Se justifica la reacción de la mamá a sacar la correa. Los castigos físicos hoy en día son inaceptables frente a los hijos. Yo sí daría correa. Creo que hubiese hecho lo mismo de la mamá. O sea, hay unas reglas que no se quebrantan y es una falta de respeto. El hijo no le puede ganar al papá. A pesar de que existe una ley que prohíbe castigar a un hijo con correa o chancleta... Primero, puede perder la custodia. Y segundo, puede verse inmerso en un proceso penal por violencia intrafamiliar. En Colombia este tema continúa generando debate. Cuando un niño lo llamamos insoportable lo que requiere es atención de un adulto. Y esa atención no puede ser el correazo. Cuando un chico crece sin límites, el chico cree que él es el que pone los límites. ¿Y cuándo hay que darle un correazo? Que yo creo que eso no le hace daño a nadie. ¿Qué le pasa al cerebro de un niño cuando es maltratado físicamente? Por un lado, vamos a estar con miedo todo el tiempo. En segundo lugar, vamos a estar, como dirían, por ahí buscando pelea en todo lado. ¿Estaba en esta cama? Ajá. En Itagüí conocerán un caso que exacerbó a sus habitantes tras conocer esto. Él le golpeó al niño porque se orinó en la cama. ¿En esta cama? Ajá. Se escuchaban como golpes en las paredes. Y él le decía al niño que se callara y le tapaba la boquita. Y en Bogotá, una mamá se sumergió en un lío inimaginable para ella luego de actuar así. Él me empuja y caigo así. Y lo que yo hago es irme a la habitación, traigo la correa y le pego dos correazas. Ustedes inician un proceso por violencia intrafamiliar. El debate sigue abierto. Sin correa, absolutamente. ¿En qué grupo se ubica usted? Unos pequeños dioses, altaneros, narcisistas. Y estamos en una generación bastante narcisa. No quiero. Buenas noches. A finales de abril en Itagüí, Antioquia, un niño de solo tres años fue víctima de una atroz golpiza propinada por un adulto. El principal sospechoso es el padrastro del niño y los testigos aseguran que lo hizo porque el menor se orinó en la cama. Era un castigo claramente desproporcional con la mínima severidad de lo que hizo el niño. En casos como ese, las leyes que protegen al menor son muy claras y el padrastro podría enfrentar una sanción severa. Pero, ¿cómo debe ser el castigo cuando su hijo realizó un acto de extrema patanería o cometió una falta grave contra un papá o contra una mamá? ¿Se merece unos correazos o es preferible dialogar con él? Es un tema que aún despierta gran discusión en muchas familias. Después de ver la investigación de Diego Guauque, usted tendrá más herramientas para formular una opinión mejor fundamentada. Así comienza nuestra investigación La Correa También Polariza. Sobre la una de la tarde del pasado jueves 9 de mayo, una cámara consigue grabar una escena que les amarga el almuerzo a los comensales de este restaurante en Chapinero, Bogotá. Un adolescente le patalea a su mamá por el plato que ella acaba de ordenar. Amiga, usted es la única que viene a un restaurante y pide ensalada y sopa para comer. La temperatura de la discusión continúa en alza. Eso debe saber horrible. Tú sabes que no me gusta la sopa. Y cuando está en su punto más ardiente. Mamá, en tu mente no cabe la diferencia que es gaseosa y que es agua. No me gusta el agua. Desciende rauda y abruptamente. ¿Te gusta el agua? ¿Te la quieres tomar? Tómatela. Julián, mira, ¿cómo me volviste? ¿Qué te está pasando? La madre también pierde el control y desenfunda su cinturón. Aprenderá a respetar. Entre tanto, los presentes permanecen helados ante el espectáculo que atropelló sus ojos en un santiamén. No me aguanto esto más. De seguro, la charla gira en torno a si la mamá debe desbaratarlo a punta de correa o ha de dialogar con él. La anterior escena plantea un viejo debate acerca de cómo se deben corregir a los hijos ante situaciones de alta patanería. Y el debate básicamente se reduce a esto. ¿La correa sí o la correa no? No. Y en séptimo día encontramos un caso muy similar a la de la señora del restaurante. Pues se trata de una madre que en Bogotá asegura que tuvo que utilizar este elemento para castigar a su hijo, quien según ella la agredió fuertemente y la empujó al suelo. Sin embargo, ese caso tuvo un giro inesperado. Listo, dime qué factura. En cuanto ingresamos al apartamento de Johanna Saavedra González en el sur de Bogotá, nuestra cámara la descubre en su doble papel de casi todos los días. Sí, hay que enviar factura con todas sus retenciones que tenga el ICA. De su computador en la sala a la cocina en un 2x3. Quítale la retención en la fuente entonces. La mitad de Johanna es analista contable y la otra ama de casa. Tengo dos hijos. ¿De qué edad es? Uno de 13 años. Sí. Otro de año y medio. Los he sacado adelante con mi estudio. Quedé embarazada a los 17 años, donde el papá de mi hijo mayor me dijo, mire a ver qué hace. Entonces me tocó empezar a trabajar vendiendo tintos para poder estudiar y sacar al niño adelante. El hecho que nos convoca ocurrió el pasado 15 de febrero en el cuarto de su hijo mayor. ¿Qué fue lo que ocurrió ese día? Estaba mi hijo acá. Le presté la tablet. Me dijo que iba a hacer una tarea con unos compañeros. Pero lo descubrió en una actividad diferente. No estaba haciendo la tarea. Estaba con el juego Free Fire. Ajá. Conectado con sus otros dos compañeros. Sí. Yo lo que hice fue quitarle la tablet. A lo que le quito la tablet, él me empuja y coge la cama a puños. ¿La empuja cómo? ¿Cómo así? Él me hace así. Así. Porque yo le quito la tablet. ¿Él es más fuerte que usted? Sí, él es más grande que yo. Entonces la ira y la tristeza la colonizaron. Y lo que hago es sacar la correa de acá. ¿Sí? ¿Esta correa? Esta correa. Ya es una correa viejita, ¿no? Súper viejita. Esto ya está muy viejo, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó con esa correa? Yo me vengo acá. Sí. Con él. Para su reacción. Y le doy dos correazos así. ¿En qué parte? En esta parte. Acá. ¿Qué tan fuerte? No, esa correa no pega tan fuerte, pero le doy con mi fuerza. Su hijo de 13 años se encerró en su habitación. Y Johanna creyó que el altercado había quedado así. Sin embargo, mes y medio después, esta mamá de 31 años fue citada en una comisaría de familia en Bosa, sur de Bogotá, a donde nos dirigimos ahora. Donde informa que el niño había sido maltratado, entonces se inician un proceso por violencia intrafamiliar. Y el menor fue valorado por medicina legal. En el dictamen de medicina legal, sale que el niño no tiene ni golpes ni recientes ni antiguos en su cuerpo, que está óptimamente bien. Este es el dictamen de medicina legal. No existen huellas externas de lesión reciente al momento del examen que permitan fundamentar una incapacidad médico-legal. Pero también dice esto. Requiere medidas de protección efectiva para prevenir nuevas agresiones. Y Johanna quedó de una pieza. Entonces el papá ya va a la comisaría con el niño y dice que él lo puede tener, que le dejen la custodia, porque pues que mi pareja no es la persona adecuada para estar con el niño, ni yo soy la persona adecuada para estar con el niño. En consecuencia, Johanna perdió momentáneamente la custodia de su hijo mayor. Donde el niño dice que él se quiere quedar allá con el papá, porque con el papá es chévere y conmigo no. Que el papá le permite pues hacer lo que él quiera, que se vaya solo, que salga a la calle a jugar solo. Pero como él decide quedarse con el papá, la comisaría toma la decisión de dejarlo con el papá. Mejor dicho, el tema de los corredazos terminó en la pérdida de la custodia. Sí señor, el tema de los corredazos termina en la pérdida de la custodia de mi hijo. ¿Te gusta el agua? ¿Te la quieres tomar? Tómatela. Volvamos a la escena de apertura. Tiene elementos similares al caso de Johanna Saavedra, pues es una mamá que pierde los papeles ante una agresión de su hijo adolescente y varón. Ya no me voy a aguantar más esta vaina contigo. ¿Qué te pasa? Ahora bien, este acto realmente es un experimento de nuestro equipo de producción realizado en el restaurante Mondongos y Parrillas en Chapinero. ¡No! ¡Pues venga y me pegue! La actuación tiene un fin. Preguntarles a los asistentes si están de acuerdo con la reacción de la mamá o no. ¡No me voy a aguantar más esto! ¡No señor! ¿Por qué me agreses? Y mira, soy tu mamá, respétame. ¡No mamá! La madre y el hijo son actores. ¡No! Antes de conocer las respuestas de los comensales, les traslado la pregunta a ustedes. ¿Si un hijo les hiciera esto? Es que en tu cabeza no cabe la diferencia entre agua y gaseosa. Pero es que el agua es mucho mejor. No, no, no sabes que es el agua. ¡Míralo que es el agua! ¿Reaccionarían con cinturón o dialogando? Ahora sí, vamos con el ejercicio. Pero el doctor dijo que el agüita era mejor para dormir. ¿No sabes la diferencia entre agua y gaseosa? Sí, pero el doctor me dijo que era mejor el agua para ti, porque es un niño... ¿Te gusta el agua? Sí, es delicioso. Enseguida buscamos las primeras reacciones. Buenas tardes, qué pena los molestos. Soy Diego Guauque, séptimo día. Y llevaremos un registro de las respuestas así, cinturón o diálogo. ¿En cuál casilla se ubicará esta mujer? ¿Cómo te parece la reacción de la mamá? Me parece que esa reacción es lo que le está invitando a la agresividad y le está estimulando más a que él sea más agresivo. ¿No sabes qué es el agua? ¡Míralo que es el agua! ¿Le botó el agua en la cara? Sí, le botó el agua en la cara, pero yo no puedo contestarle al otro de la manera como él me está tratando. Pues yo quedé muy sorprendido, la verdad. Yo nunca había visto una escena así tan fuerte. Yo todavía estoy como temblando. Es su compañero de mesa. Y usted, caballero, ¿cómo vio la reacción de la mamá? Pues yo sí creo que a veces uno tiene que... El papá tiene una autoridad y uno tiene que... El hijo no le puede ganar al papá. Mi mamá decía algo. Mientras usted iba en mi casa, usted tiene que hacer caso y respetar las leyes y las condiciones que yo tengo. Evidentemente, hay una falta de respeto. ¿Te gusta mucho el agua? ¡Pues tómatela! ¿Pero no es mejor acudir al diálogo y no llegar al extremo de la correa? Pues lo que pasa es que a la sociedad hoy en día le falta más fuerza. Yo creo... No fuerza bruta. Yo creo que a veces hay que saber poner límites. ¿Cómo te ha ido, Diego, aunque séptimo día? Vamos a otro comedor. La mamá no debía sacar la correa porque no es el espacio público el lugar indicado para reprender y mucho menos de esa manera porque los castigos físicos hoy en día son inaceptables frente a los hijos. ¿Te gusta el agua? ¡Te la quieres tomar! ¡Tómatela! Ni siquiera cuando le lanza el agua a la cara semejante de acto tan malcriado, tan grosero, ¿no se justifica ahí tampoco? Yo pienso que nada justifica la violencia. Si un hijo le lanzara a usted una botella, un vaso de agua, ¿cómo reaccionaría usted? Ni me pregunté. ¿Pero cómo reaccionaría? Bastante bravo. Ya son viejitos, pero todavía les cabe la correa. ¿Qué, me vas a pegar acá? Si yo no impongo mi autoridad, voy a perder absolutamente todo valor social. Y se vuelve a emparejar el asunto. Doña Lucy, ¿cómo le pareció la reacción de la mamasa? ¿Qué contestará esta señora? Es mejor corregir en privado, porque sí. ¿En privado con correa? Eh, sí. Si llega uno a ese extremo, porque es que yo creo que eso es lo que hace. Le está cefando falta a los jóvenes. Mamá, en tu mente no cabe la diferencia que es gaseosa y que es agua. No me gusta el agua. Que es que él no quería agua, sino gaseosa. Ah, no. Terrible. O sea, así se la ganó. ¿Se ganó el correazo? Ganó el correazo, sí, señor. ¿Correa o no correa en este caso? Esta es la sexta reacción. Yo sí daría correa. O sea, no como dice el doc, no al extremo de que eso se vea como un maltrato, sino corrección. Y yo no soy de la misma era, pero sí. Yo creo que en ocasiones sí. Prefiero que llore él ahora y no llorar después yo. Mucho gusto, Diego Guauque. ¿Qué es el primo día? Estamos a otra mesa. Salgo yo acá. ¿Qué le pasó? O sea, yo como que, Dios mío, ¿qué es este culicagado tan grosero? Sí. ¿Y la reacción de la mamá estuvo bien? Creo que hubiese hecho lo mismo de la mamá. O sea, hay unas reglas que no se quebrantan y es una falta de respeto. Aprender a respetar. ¿Me vas a pegar? Sí, te voy a... ¿Pero eso no genera más violencia? Uy, Dios, pero es que fue muy grosero. ¿Qué opinará este señor de la tercera edad? ¿Cómo vio esa reacción de la mamá a sacar la correa? Una belleza. ¿Una belleza? ¿Por qué una belleza, don Humberto? Se me dice a mí que sí. ¿Sí? ¿Usted hubiera hecho lo mismo? Sí, cabello. Una soquita para el niño. Tienes verduritas y un vasito. Treinta minutos después, cuando llegan nuevos comensales, repetimos el experimento. ¿Te gusta el agua? ¿Te gusta mucho el agua? Pues tómatela. Julián, ¿cómo te atreves a hacerme esto? Por favor. ¿Qué pasa? ¿Me va a pegar? No. ¿Cómo no voy a soportar más esto? Pues venga y me pega, venga y me pega. ¡Venga para acá! Dios mío, perdón. Julián. ¿Estuvo bien la reacción de la madre tras lo que hizo el niño? Me parece que hay que corregir, ¿no? Sí. Pues está bien, así nos criaron nosotros a la antigua y así era. Entonces yo creo que eso hace falta ahora. Pero no es mejor en estos casos dialogarlo y sentarse con el muchacho a reflexionar. De esa manera estaba difícil dialogar. ¿Usted cómo lo hubiera hecho? Yo le hubiera dicho, nos vamos. Aquí no vamos a hacer un show. No vamos a dar escándalo. O me iría yo sola. Si el ciruján quiere quedar ahí. ¿Y en la casa le da correa o no le da correa? Claro, allá es distinto. ¿Se le apoya? No, yo sí la apoyo, claro. Este y yo soy de la época que nos criaron así. Ajá. A chancletazo limpio. Ese fue el mejor psicólogo que tuvimos. Oiga, don Mario, pero eso no es... No nos traumatizamos. Yo estoy aquí. Yo estoy en el Salesiano. Nos castigaban. Después de que me castigaban en el Salesiano, llegaba a la casa de mi papá. Mi papá me daba la ñapa. Sí. ¿Pero no es excesivo pegarle correa hoy a un niño? No. No creo que no. No. ¿Se justifica la correa ahí, señor? En mi concepto, no. Precisamente por ese estigma social que estamos viviendo ahorita que a la final el que queda como mal es el adulto. Yo creo que de pronto una palmada, no sé qué tan grande o... ¿Pamada dónde? Cachetada, no sé. ¿Cachetada en el cachete? En el cachete. Depende, ¿no? Eso es hasta más agresivo. No, pues es que también un vaso en la cara de la mamá, eso también deja mucho que decir del estudio de la persona. En otro comedor. Yo me hubiera salido del chino... No, yo ya me iba ahí para el baño. Sí. A mechonear al chino. O sea, tú le hubieras sacado también la correa y entre ambas le hubieran dado. Sí, claro. Sí. ¿Por qué? Porque es su mamá. Sí. Entonces, ante todo, pues el respeto. ¿Pero eso no genera más violencia? Sí, yo sé que genera más violencia, pero mamá es mamá y se respeta sea como sea. Obviamente la reacción de ella es natural por lo que hizo el muchacho. ¿Usted lo justifica? Seguramente lo justifico por lo que estoy viendo. Si su hijo le lanza agua en la cara, ¿a usted también le da correa? Le doy correa. Sí. ¿Qué le he dicho? Y desde pequeño, pues es un bebé todavía, pero ha tenido sus reacciones y no, al papá se respeta, a la mamá se respeta. ¿Correa o no correa? Eh, pues yo considero que sí, porque finalmente la falta de respeto hacia los padres, pues no se justifica bajo ninguna circunstancia. Eh, seguramente al muchacho le faltó correa, fue tiempo atrás. Pero dicen que cuando se cría con correa, pues lo que hace es generar personas violentas como él, que generan ese tipo de reacciones tan agresivas. No, para mí no. Yo creo que eso es formación de casa y muchas veces hay que ser un poco severos para que las cosas se cumplan. Y finalizamos esta primera parte del experimento con la reacción de este hombre. ¿Qué mensaje tiene para la señora que sacó la correa? No sé, un poco de autocontrol, un poco de autocontrol, es importante el autocontrol y más con los niños, sabiendo que tenemos leyes que los amparan tanto. ¿Balmada, chancleta? Eh, no, golpes no. Golpes, pero drásticos sí. Yo no quiero sopa. Ay, no. Yo no quiero sopa. No quiero, no quiero. Y ensalada. Aparte pides ensalada. Un restaurante pides sopa y ensalada. Yo no quiero eso. Ahora bien, si el hijo no es un varón, sino una jovencita, las reacciones de las personas serán distintas. Es que mira lo que estás pidiendo en un restaurante. ¿A ti te parece rico comer eso en un restaurante? Aquí también justificarán los comensales la correa. A mí no me importa lo que diga el doctor. Mariana, ¿qué es lo que estás haciendo? Venga, Mariana. No quiero, no me gusta. Te odio. Pero antes de conocer esas respuestas, vamos a averiguar qué dice la ley actual sobre este tema. Por ello, dialogo con el representante a la cámara, Julián Peinado. Lo que muestra la ley. El congresista que creó la ley antichancleta. ¿Qué le puede pasar a un papá que decide darle correa a su hijo? Un caso de maltrato infantil aterrador que hace poco indignó a toda la población de Itagüí, fomenta este debate. ¿Cuándo se puede justificar un correazo y cuáles son las leyes? A partir de este momento, puede opinar con el hashtag numeral correazo sí o no. Ya regresamos. El padrastro estaba durmiendo en esta cama con los dos niños. Ajá. Y él se levanta bravo porque imagino que siente que la cama estaba mojada. ¿Así fue? Sí, el niño se despierta, pues, orinado y lo levanta él. A pesar de que la ley puede castigar a los padres y cuidadores de niños o adolescentes que causen dolor físico o psicológico, muchos colombianos opinan que disciplinar con cinturón a un hijo que ha cometido una falta grave no está mal. Pero, por otro lado, esa misma ley también resulta muy aplaudida cuando la agresión al menor es excesiva, como la que hace poco tuvo que soportar un niño de tres años en Itagüí tras orinarse en su cama. Si usted es padre, seguramente quisiera escuchar lo que dicen expertos en este tema, personas que dedican la vida a analizarlo. Ahora los escucharán. Así continúa la investigación de Diego Huauque. La correa también polariza. El barrio El Ajizal de Itagüí, en Antioquia, está sembrado en la parte alta de esta montaña. El camarógrafo graba algunos planos generales y cuando hace acercamientos, frente a su lente aparecen desperdicios acumulados en las calles, al igual que moscas y zancudos por doquier. A finales de abril, la prensa local arribó hasta una de sus viviendas para registrar un hecho que sulfuró a los vecinos, luego a Itagüí y, finalmente, a buena parte del país. Las autoridades avanzan en la investigación por la golpiza que sufrió un niño de tres años de edad, al parecer a manos de su padrastro. Parar con el responsable de golpear en repetidas ocasiones a un menor, a un niño de tres años de edad, porque presuntamente se orinó en la cama. En esta habitación se gestó el caso de maltrato infantil sobre el niño de tres años. ¿Y acá qué ocurrió? Pues acá es la habitación donde dormía mi hermana con los niños. Son dos niños, ¿no? Sí. ¿De qué edades? Seis y tres años. Juliana Andrea Herrera es la tía del niño. Asegura que el hecho ocurrió en la madrugada del pasado viernes 26 de abril. Nos cuentan los vecinos que fue como a las dos y media de la mañana. Ya mi hermana se había ido a trabajar. Sí. Entonces ella ese día no contaba con quién le cuidara a los niños. Sí. Y él ofreció a cuidar los niños y ella... El padrastro. Sí. Se refiere a Giancarlos Espinal Arcila, de 21 años, y padrastro del menor. Lina Marcela Caro es la mamá del niño. Trabaja en una plaza de mercado. Entro a las dos, dos y media de la mañana. Yo me despedí de mi pareja. ¿Quién es tu pareja? Es un joven de 21 años que conocí hace nueve meses. Llevábamos ya como la relación ya más en serio hace un mes. Pues que él iba a mi casa y amanecer de continuo. Y él quedó con los niños porque la chica que vivió conmigo ese día salió y no... Se fue para donde el novio y no regresó a amanecer. Según la tía, minutos más tarde, esa madrugada, los vecinos despertaron sobresaltados por los lamentos de dolor del niño de tres años. Los vecinos nos cuentan que se escuchaban como golpes en las paredes. Y él le decía al niño que se callara y le tapaba la boquita. De lo sucedido en esta habitación, solo se enteró la madre tras leer un inesperado mensaje de Jean Carlos. 9 y media de la mañana él me escribe diciéndome que mi niño de seis años había golpeado al otro niño, que lo había zarandeado las orejas y que el niño tenía unos chichones detrás de las orejas. Jean Carlos le mandó este video. Mira como le arruñó la oreja, vea. Le dejaron las dos orejas. Y lo tiró contra la pared. Incluso porque lo tiró contra la pared. Y ustedes tienen que jugar así. Vea cómo está el niño y aporreado. ¿Por qué lo aporreaste así? Cuando él me mandó fotos del niño, yo vi la cabecita del niño muy deforme. Entonces, obvio, yo subí ahí mismo del trabajo. Cuando llegué a la casa, me dicen las vecinas que no había sido el niño, que había sido el que era mi pareja el que lo había agredido. Y corrió al hospital. El niño en el camino me dijo que había sido mi pareja en ese entonces el que lo había agredido. ¿Y lo agredió por qué motivo? Por orinarse en la cama. Ah, entonces el padrastro estaba durmiendo en esta cama con los dos niños. Y él se levanta bravo porque imagino que siente que la cama estaba mojada. ¿Así fue? Sí, el niño se despierta pues orinado y lo levanta él. Mientras transcurría la hospitalización, Lina denunció a su pareja en la fiscalía y publicó un video en sus redes sociales. Dice, yo creo que se me mata. Hasta que el caso se hizo mediático, que empezaron pues a salir en redes sociales, en los medios de comunicación. El monstruo señalado de golpear a su hijastro de tres años de edad por violencia intrafamiliar. Ahí sí fue policía de infancia al hospital y me llamaron investigadores. Y fue así como el rostro de Giancarlos Espinal se hizo viral en este municipio. Muchos itagüiseños montaron en cólera con el sospechoso. Tan así que algunos saboreaban que se abriera la oportunidad para lincharlo. Por ello, la policía tuvo que intervenir. Eso generó un repudio y un rechazo nacional. Ya empezamos a ver que podía ocurrir unas vías de hecho. Con el alcalde Diego Torres me cité en este centro de protección de Itagüí. Y de forma de garantizarle su vida y de protegerle su vida, se le generó una acción de protección. Y por tal razón fue conducido a esta celda. ¿Cuánto tiempo permaneció él acá? Estuvo 12 horas, 12, 14 horas. Como lo enseña este video, grabado por el salón de monitoreo de Itagüí, tras completarse la docena de horas, Giancarlos Espinal abandonó el centro de protección. Pero ocurrió lo siguiente. Se observa nuevamente que la comunidad está pendiente de su salida. Y ante el acecho, prefirió regresar a la celda. Entre tanto, la fiscalía avanzaba en su investigación. ¿Qué concluye la fiscalía? Que presuntamente, presuntamente, fue el autor de ese hecho. Incluso porque lo tiró contra la pared. Vea cómo está el niño y aporreado. ¿Por qué lo aporreaste así? Y en esta estación de policía del municipio de Sabaneta, en Antioquia, permanece detenido Giancarlos Espinal Arcila, de 21 años. Aquí permanece mientras se adelanta su juicio para determinar si es culpable o inocente del delito de violencia intrafamiliar agravada. ¿Cuánto tiempo duró el niño hospitalizado? El duro desde el viernes hasta el jueves. O sea, ocho días. Casi, sí, siete días. Cuando la ley antichancleta se aplica a situaciones o a casos como este, el de Itagüí, pues no genera grandes divisiones entre la opinión pública. Pero realmente en Colombia la correa se utiliza sobre todo en casos como el de la señora del restaurante o la mamá en el caso de Bosa. Ahí, como ustedes observaron en la primera parte del experimento, es cuando la mayoría de gente le dice sí a esta prenda de vestir. Y para seguir alimentándolos a ustedes con nuevos elementos de juicio, pues ahora van a conocer a unos expertos, cinco expertos, y los vamos a debir en dos bandos, los que están a favor de la correa y los que prefieren el diálogo. En el equipo diálogo convocamos a estos tres, el representante Julián Peinado, autor de la ley antichancleta, a un investigador con múltiples estudios en el tema, Jorge Cuartas, y a la directora del ICBF, Astrid Cáceres. Los tres se enfrentarán a estos dos personajes pro correa, el psicólogo Roberto Sicar y el representante a la cámara, Modesto Enrique Aguilera. Son minoría porque, la verdad, a muchos les avergüenza sostener en cámara lo que respaldan en privado, la correa como método de corrección. A Julián Peinado, autor de la ley antichancleta, ya lo conocieron. ¿Se puede castigar a los hijos con chancleta, palmada o correa al representante? ¿Sí o no? No, no se puede ejercer violencia contra ningún ser humano. ¿Por qué no? Porque está demostrado en los estudios tanto internacionales como nacionales que la violencia como método de crianza no genera ningún efecto positivo, sino por el contrario, efectos negativos. ¡Dios mío! ¿Por qué me hiciste eso? Ya no me voy a aguantar. ¡No, señor! Y está también demostrado que la violencia es transmisible o transgeneracional. A quien se le golpea, aprende a golpear. Y le pega, y le pega su palmada. Le refuta uno de sus contradictores en el Congreso cuando se debatió el tema, el representante Modesto Aguilera. Yo estoy de acuerdo con la chancleta siempre y cuando no se cometan actos de violencia física o psíquica contra el menor. ¿Pero usted no cree que decir sí a la correa, sí a la chancleta, así sean dosis bajita, pues no es llevar de todas maneras a ese niño a que se convierta en un adulto violento y más en un país tan violento como Colombia? Eso sucede cuando usted castiga al niño reiteradamente con el chancletazo o con la correa. Pero cuando usted, por ejemplo, le ha advertido al niño, mire, usted tiene que hacer esto, y él sigue haciendo, sigue desarrollando esa conducta. Hágale un chancletazo. En la generación nuestra a nosotros nos dieron chancleta y creo que no hubo ningún problema en ese tipo, ¿no? Ese es uno de los argumentos que más exponen quienes defienden la correa. A mí me dieron correa y yo aquí estoy normalita. A nosotros un par de correazos creo que me lo dieron una vez en toda mi vida y ahí ya quedé bien para toda la vida, o sea, nunca volví a cometer nada. Claro, no, es que es una vaina tenada. Rebatiendo ese argumento ingresa al debate Jorge Cuartas, uno de los colombianos que más ha investigado las consecuencias del castigo físico en los niños. ¿Qué opina de una frase que uno escucha mucho en Colombia y es, a mí de niño me golpearon, me agredió mi papá o mi mamá físicamente con la correa, y hoy estoy bien o soy un adulto normal? Es cuestionarnos un poco también si eso es tan verdad. Y viéndonos alrededor, en un país como Colombia, en las ciudades, cómo tenemos unos niveles de agresividad tan elevados. Por ejemplo, vamos a pasar la calle y nos echan el carro encima. Luego el acompañante del vehículo chocado quedó aprisionado entre las latas. Varias personas arremetieron contra el agresor antes de que huyera del lugar. Creo que muestra claramente que no estamos también como sociedad. Cuartas sustenta sus aseveraciones con estudios cerebrales que guarda en su portal. Jorge, ¿qué le pasa al cerebro de un niño cuando su papá lo castiga físicamente? Lo que encontramos en un estudio de neurociencia en la Universidad de Harvard fue que hay unas diferencias muy importantes en esta área del cerebro que se llama la corteza prefrontal entre niños que sufrieron palmadas con otros niños que no sufrieron esas palmadas. Estas áreas se prenden en el cerebro, ¿cierto?, para ayudarnos a regularnos. Y no, por ejemplo, lanzar un golpe o hacer algo que no esté bien en esa situación, sino hacer lo que esté correcto en el momento puntual. Es decir, según Cuartas, esos niños acumulan lesiones en la corteza frontal del cerebro, que, entre otras cosas, ayuda a regular la agresividad y a no explotar ante situaciones de estrés. ¿Qué otra cosa le pasa al cerebro de un niño que crece con castigos físicos? En el caso particular de Colombia, por ejemplo, con una muestra de más de 7.000 niños entre los 5 y los 16 años, es que aquellos que sufrieron castigos físicos, incluido palmadas, incluido golpes con correas y otros castigos físicos, tienen un desarrollo cognitivo un poco más lento. Entonces, esto empieza a afectar, por ejemplo, su aprendizaje, su rendimiento académico. Pero, así como mencionamos la escena típica del conductor con el corazón al galope, también hay otra habitual, la del niño insoportable y mal educado que el papá no puede controlar. Jorge, ¿usted tiene hijos? Yo no tengo hijos. ¿Y qué pasa en esos casos donde uno ve que ese niño no le hace caso al papá? Una, dos, tres, cuatro, cinco, y casi que la misma gente le está diciendo al papá, métale su correazo. Yo, antes de pensar qué hacer con esos niños, es pensar por qué hay unos niños que llegan a ese punto. ¿Te gusta el agua? ¿Te la quieres tomar? ¡Tómatela! Y la respuesta, un poco, es justamente por la exposición al castigo físico y otras formas de violencia que pueden aumentar el riesgo de que eso ocurra. Pero yo también escucho o veo a esos papás que son absolutamente permisivos. Mi amor, ¿por qué no hiciste la tarea? Cariñito, ¿por qué rompiste el vidrio? Mi corazoncito, ¿por qué volviste a agredir a los compañeros del colegio? ¿Ese tipo de situaciones tampoco ameritan a que ese niño sea castigado físicamente? El no usar el castigo físico no significa que el niño o la niña tenga el control. Muy por el contrario. Lo que significa es que el papá, la mamá, el cuidador principal del niño tiene tanto el control en el hogar que hay un sistema establecido que no tiene espacio para usar algo como la violencia que es algo que muchísimas veces surge de la impulsividad, de la rabia, de la falta de control. ¿Cómo me volviste? ¡Ven por acá! ¡Ven! Del grupo de los que están a favor de la correa participa ahora Roberto Sicar, psicólogo forense. ¿Chancleta sí o chancleta no en la crianza de un hijo? Chancleta sí. Cuando un niño requiere algún tipo de llamado de atención, la chancleta puede ser importante para ponerle un límite a un niño. La correa, al igual que la chancleta, propondría como una limitación corporal, pero nunca este uso de esta herramienta debe generar ni marcas, ni dolor, ni humillación. ¿Pero cómo se le puede pedir a un papá que se mida, que deje pasar la rabia para castigar a su hijo? Porque un papá por lo general en Colombia cuando castiga es precisamente porque está bravo, está iracundo. Lo entiendo, pero entonces uno no puede educar con ira. Ese es el principal error, considerar que la ira mía me legitima para educar violentamente a un niño. Digo que no es la manera de corregirlos, pero ellos lo sacan a uno de sus cabales. Eso es una equivocación. De hecho, para poder educar, si yo voy a utilizar la, entre comillas, chancleta, no puedo tener ira, sino lo que debo tener es firmeza, que es diferente. Hay una desproporción absoluta de poder y de fuerza donde un golpe que un adulto puede considerar, por ejemplo, suave, puede ser algo totalmente severo a nivel físico y emocional para un niño o una niña. Los que están en la otra línea dicen que a una persona o a un niño que se le educa con correa, con chancleta o con palmada, como usted dice, pues son niños que se les está convirtiendo la violencia en algo normal y que la van a replicar, sobre todo en su adultez. Amor significa poner límites y los límites, si es necesario levantar la voz para poner límites, dar un pequeño golpe para dar límites o sancionar firmemente a un chico, eso es amor. Porque poner ese límite es parte de la obligación y el amor de los padres. ¿Cuál es la posición del ICBF? ¿Si correa o no correa? Sin correa, absolutamente sin correa, sin chancleta, sin palmada, sin grito. La quinta participante en este debate es la directora del ICBF Astrid Cáceres Cárdenas. Nosotros somos un país que ha sido criado en el marco de unas condiciones de violencia muy duras. Y esas condiciones de violencia se siguen reproduciendo generación tras generación. Hay que cortar esa cadena de violencia, esa cadena de violencia empieza a veces por la casa. ¿Pero no se justifica, por ejemplo, en esos niños insoportables que se les salen de control al papá, a la mamá, le pegan al hermanito, no respetan a nadie, ahí no se justifica un correazo, doctora? No, claro. ¿Por qué no? Hay que hablar, hay que hablar con los niños. O sea, considerar que los niños no tienen capacidad de discernir, de pensar y que el diálogo no es una alternativa, es un error fundamental. Usted llega a un centro comercial y el niño comienza a irrespetar a la gente y comienza a hacer unos actos que de verdaderamente necesitan de corrección. Entonces uno tiene que entrar ahí por lo menos a decirle, mire, si usted no hace esto, yo le pego su chancletazo. Pero ese niño que crece creyendo que es normal ese castigo con chancleta o con correa, ¿no puede ser un niño que de adulto crea que es normal utilizar entonces también correa y chancleta y terminar maltratando a la esposa? No, 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 yo creo que ya cuando usted, cuando un hombre le pega a la mujer ya ahí sí no hay nada que hacer y ahí esa persona es un maltratador y esa persona tiene que tener un tratamiento desde el punto de vista penal porque ya es un daño que se le está haciendo. Pero los expertos dicen que ese daño se le hizo desde chiquito, desde cuando empezó a recibir del papá o de la mamá chancleta creyendo que esa era la forma de educar, de corregir. Hágale un chancletazo que no le hace mal en la nalga, en el muslo y los que dicen que bueno, no, se les puede dar correa pero en la nalga, la nalga que está colchonadita, se le puede dar una palmada, un chancletazo o un correazo en la nalga, ¿qué posición o qué opina usted sobre eso? Esa es la misma idea de que entre más pasito no va a ser la misma afectación. La violencia no solo es física, ¿no? La violencia puede ser también psicológica, puede ser también verbal contra los niños y las niñas. La violencia es el acto de imponerme yo contra el otro que no hace lo que yo quiero. Pero cuando el niño ya se hace reiterativo en la conducta, pues desde vez en cuando hay que darle un correazo que yo creo que eso no le hace daño a nadie. ¿Por qué pensamos que el castigo corrige? Y yo creo que ese es el fondo del asunto, que es lo que nos hace pensar que imponer violencia al otro es un acto de corrección. Además, la directora del ICBF plantea un argumento que no se lo escuché a ninguna fuente consultada en el programa. Yo creo y estoy plenamente convencida que los actos de violencia generan una sola cosa, miedo. Y el miedo genera ocultamiento. Y el ocultamiento hace más vulnerables a los niños. Si los niños no nos cuentan los entornos que viven, las relaciones, los amigos, si no podemos acompañarlos en la toma de decisiones, perdemos la posibilidad de darles herramientas. No hay que confundir firmeza con violencia. La firmeza implica inclusive molestarse. Los padres se pueden molestar con los hijos y pueden aplicar firmeza en su educación. Pero de ahí a que sea violencia es la variación. Pero esa permisividad también es maltrato. No quiero. Cuando un chico crece sin límites, el chico cree que él es el que pone los límites. Porque consideran que ellos son dioses, altaneros, narcisistas, donde el joven es el que impone el estilo de educación tanto a sus padres como al sistema educativo. Lo he visto, por ejemplo, en casos donde un chico golpea a la profesora en clase. Este hematoma que ustedes ven en mi cara me lo hizo un estudiante de grado undécimo. Secar parece estar describiendo actitudes similares a la de nuestro experimento. Ahora, en la segunda parte, es una adolescente quien reacciona así. ¿Usted qué haría y cómo responderán quienes lo presenciaron en vivo? ¿Habrá mayores consideraciones por tratarse de una niña? ¿Será que los comensales del restaurante resultan más indulgentes por tratarse de una niña? Cuando regresemos, también conocerán los giros sorprendentes en las historias de Itagüí y la mamá que afirma perdió temporalmente la custodia de su hijo. No se vayan. Hoy en día, esos pelados son todos malcreados y se la montan a los papás. Pero es una niña. Pero igual, yo también fui educado como niño. Yo vulneré el derecho del niño por haberlo dejado al cuidado de una persona que yo sabía que él consumía sustancias psicoactivas. Como lo vieron en la primera parte del experimento, la mayor parte de los entrevistados estuvo de acuerdo con usar la correa tras el grave acto de grosería de un hijo sobre su mamá. ¿Será que ese mismo sentimiento expresa la gente cuando el agresor no es un niño, sino una niña? Pues ya lo verán. Pero también conoceremos ahora cómo finalizaron los casos en Itagüí, Bogotá, en donde dos menores de edad castigados fueron sus protagonistas. ¿Qué le ocurrió a sus padres? Así finaliza la investigación de Diego Bauque. La correa también polariza. Yo no quiero agua, yo quiero gaseosa. Y esto no es gaseosa, esto es agua. A veces está... A mí no me gusta el agua, yo no me voy a tomar esa agua. A ver, espérate. No quiero. Espérate, nena. El doctor nos dijo que no podías tomar gaseosa, mi amor. ¿Te gusta el agua? Sí. Tómatela. Mariana. Yo no quiero agua. Mira cómo me está... Yo no quiero agua. No, señora. Ya no me voy a aguantar más esta vaina. ¡Ven por acá! Mariana. No quiero. ¿A qué opina la reacción de la mamá con el cinturón? Pues yo soy de la vida guardia, hermana. Y me parece que hace falta eso. ¿Se hubiera reaccionado igual? Como padre sí lo haría, claro. Pero es una niña. Pero igual yo también fui educado como niño. Y también recibí castigos fuertes. Son los que me han hecho como persona. Hubiera bajado la guardia y hubiera dejado la conversación como para otro momento. ¿Para la casa? Sí, tal vez. ¿La casa chancleta y correa o diálogo? No, no. Pienso que es el diálogo. La actitud de la niña sí fue bastante, pero pues el caso de la correa yo creo que ya sobraría. ¿Por qué? Si es la mamá y le lanzó agua en la cara. Sí, pero pues por eso la educación tiene que venirles de casa. Y si la educación de la mamá hubiese sido apropiada cuando ella era niña, pues no estarían pasando estas cosas. ¿Correa ahí o correa no? Claro. ¿Sí? ¿Correa sí? Claro. ¿Por qué? Por lo mismo que la niña fue así grosera con la mamá. El doctor nos dijo que no podía sumar gasa y goza, mi amor. A mí no me importaba lo que diga el doctor. ¿Pero eso no genera más violencia? Pues sí, pero ¿qué más hace uno? También uno deja como de los hijos tampoco. Yo dije, hoy en día esos pelados son todos mal creados y se la montan a los papás. Entonces dije, bien hecho, porque hoy los papás son muy alcahuetos. ¿Se va a dialogar o se va a darle correa? No, yo hablo con ella. Sí, hoy en día, puede que en el tiempo en que los cree hubiera sido diferente, pero hoy en día no. ¿Se justifica la correa en ese momento, sí o no? Sí, claro. Sí, ¿por qué? Porque fue muy grosero con... la niña fue muy grosera con la mamá. Si sumamos los dos experimentos, contabilizamos 25 entrevistas. Y este es el resultado final. Mariana, Julián. Correa, 18, diálogo, 7. Yo sí daría correa. A chancletazos limpios. A mechonear al chino. No, todavía les cabe la correa. A pesar del sentimiento de la mayoría, lo indiscutible es que en Colombia hay una ley que prohíbe el castigo físico y psicológico a los niños. Le doy correa. Le pego dos correas. Esa norma no es solo para los papás, también para cuidadores y profesores. ¿Qué le puede pasar a un papá que decide darle correa a su hijo? Primero, puede perder la custodia. Sí. Y segundo, puede verse inmerso en un proceso penal por violencia intrafamiliar. Pero ¿no es exagerado llegar hasta ese punto, representante? No es un tema exagerado precisamente porque si no se admite la violencia entre adultos, ¿por qué sí con niños? Mamá, no, mamá, no quiero, no quiero, no quiero. En resumidas cuentas, si este experimento fuese real, a ella le podrían abrir un proceso por violencia intrafamiliar. Yo le quiero presentar este video de este experimento que nosotros hicimos para que usted lo evalúe y me diga cómo le parece la actuación de la mamá. Lo primero que tiene que hacer es respirar, respirar y entender frente a quién está y cuál es la situación de contexto. Y hay que buscar un acercamiento de diálogo posterior. ¿Se arrepiente de lo que hizo? Sí, sí, porque si no hubiera hecho esa acción, mi hijo hoy en día estaría conmigo. Si Joana Saavedra quiere recuperar la custodia de su hijo, deberá asistir a unos talleres de padres y a charlar con el psicólogo. Quizás así, algún día, se la devuelvan. Me hace mucha falta, él sabe que lo amo mucho, que me hace falta, extraño verlo, compartir una palabra con él, un mami te amo, porque él siempre era su mami te amo en cada momento. En reiteradas ocasiones, Séptimo Día buscó al papá de su hijo de 13 años para conocer su versión de los hechos, pero no quiso dar una entrevista en cámara. En Itagüí, Lina Caro, la otra mamá, si bien no fue la agresora de su hijo, sí sufrió consecuencias similares a las de Joana. También perdió la custodia de su niño. Porque, de cierto modo, yo vulneré el derecho del niño por haberlo dejado al cuidado de una persona que yo sabía que él consumía sustancias psicoactivas. Y yo soy consciente que yo cometí el error, porque yo no debí haberle dejado a mis hijos al cuidado a él. Y él, Giancarlo Espinal Arcila, continúa detenido por ser el principal sospechoso de atacar con una voracidad de fiera a una criaturita con dientes de leche y voz de terrón de azúcar. Dice, Giancarlo Espinal Arcila, que se me mata. Más allá de lo que pueda pensar u opinar, hay una ley colombiana muy clara que prohíbe a los padres castigar física o psicólogicamente a sus hijos, independiente de la gravedad de la falta cometida por el menor. Propinar un castigo físico a un niño podría terminar en la retención del niño por las autoridades y su entrega al ICBF. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Me dice que Kiara desapareció. Uno queda como en shock y uno no lo cree. Es muy difícil despegarse. Uno tiene un sentimiento de rabia. Lo único que le dicen es que Bielula está muerto. Le vas a dar esa noticia porque ella era prácticamente la hermana de nosotros. Yo estaba en shock. Cada vez son más los colombianos que denuncian casos de maltrato animal y presuntas irregularidades en clínicas veterinarias, guarderías, colegios, spas y hoteles, entre otros. La golpea varias veces, le impacta varios puños. Eso no fue ningún paro cardíaco, sino que eso fue un asesinato. Son animales que nos cuidan. Ellos dan compañía, dan amor y la verdad sufren mucho. Séptimo Día buscó a quienes deben responder por estos hechos denunciados públicamente. Yo soy Paola Bermúdez, soy periodista del programa Séptimo Día de Caracol Televisión. En los últimos años, la Fiscalía ha recibido más de 8 mil denuncias por casos de maltrato animal en diferentes regiones de Colombia. Hemos conocido de casos de animales extraviados y muertos. La negligencia, maltrato físico, maltrato emocional, explotación, abandono y abuso sexual. ¿Quién vigila este tipo de establecimientos? ¿Hasta dónde llega el alcance de las leyes existentes contra el maltrato animal? Estas son las preguntas más frecuentes entre quienes defienden la vida y el bienestar de los animales. Y usted conocerá sus respuestas el próximo domingo. La mayoría de los casos se quedan en redes sociales. Lastimosamente, si no hay una denuncia formal, pues las autoridades no pueden iniciar su procedimiento y pueden sancionar a los culpables. Dentro de 8 días, usted sabrá qué puede y qué debe hacer en caso de considerar que su mascota está siendo víctima de maltrato animal. Soy Paola Bermúdez y los invito para que no se pierdan toda nuestra investigación el próximo domingo en Séptimo Día. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí. La dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodía.com o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, en Séptimo Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!